Amor Te dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora y el mismo por el mar No temas, no hay cuidado No te culpo de pasar Y ahora ves, la vida ahora es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y marcharé por ti Amor Lo sé No digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato erigido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y hazme el amor Y si lleno Y si lleno vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Amor Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Ya lo ves, la vida es así Ya lo ves, la vida es así Seré la gata Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Amo la música Si no hay música No sé dónde estaría Me encanta Aunque no lo haga bien Y aunque no le guste Lo voy a poner